Aquí en la capital está bloqueado el crucero del aeropuerto, el crucero de Hacienda Blanca a la altura del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y por supuesto el crucero que conduce hacia San Andrés Guayapa a la altura del monumento a Benito Juárez. Situación complicada que se suma a la que el día de ayer vivieron ya muchísimas personas. El sindicato 3 de marzo está bloqueando también la calle de Morelos con ocho camiones recolectores de basura. Están realizando cortes de circulación en la calle de Morelos y Crespo, así como en Matamoros. Nos informan también que en Tlaxiaco están accionando trabajadores de la sección 22 en apoyo a los médicos y enfermeras del sector salud. Hay también algunas complicaciones y fíjese, nos pasan un dato. El Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana ya fijó los plazos para las campañas de quienes aspiran a ser presidentes municipales y diputados en esta entidad. Para los primeros, es decir, para los candidatos, las personas que aspiran a una candidatura a presidencia municipal, tienen 30 días para hacer campaña política. Los diputados tienen 10 días más, 40 días son los que impuso el Instituto Estatal de Electoral y Participación Ciudadana. Y este tema de los mototaxis sigue provocando preocupación en la ciudadanía, porque sí nos siguen llamando, nos siguen insistiendo que están muy agresivos en el crucero de Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera. Bueno, auditorio, ayer por la tarde y parte de la noche ya, la planilla negra del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado salió en una marcha para exigir que se convoque a nuevas elecciones. ¿Cuál es el tema aquí? Bueno, a ver, se lo voy a explicar rápidamente. En diciembre pasado, 7, 8 de diciembre aproximadamente, se llevaron a cabo elecciones, así entre comillas, para renovar la dirigencia sindical. De todas las planillas que había, algunas se mostraron simpatía por una u otra y quedaron solamente dos planillas, la negra y la verde. Pues resulta que a la planilla negra no le permitieron primeramente a su dirigente ser el candidato para renovar la dirigencia sindical porque supuestamente no cumplía con los requisitos, le faltaba un día para tener esta categoría que se exige así en los estatutos y bueno, queda fuera del proceso electoral, Julián, el potro, así lo conocen, no se realizan elecciones y la planilla verde va prácticamente sola, como dicen, gana por default, un proceso, pues lógicamente, que no tenía nada de limpio. Trataron de darle ya la toma de protesta a quienes representan esta planilla verde, sin embargo, hubo impugnaciones, se habló por ahí de malas prácticas, de un cochinero. Resulta que pasado el tiempo, pasaron estas fiestas de diciembre, llega enero y la dirigencia debe de renovarse en este mes de febrero. La planilla verde recurre al juzgado quinto de distrito tratando de obtener un amparo de esta autoridad. Ella se lo niega, le niega la toma de nota y bueno, se va abajo de esta designación de la planilla verde. Ayer, los de la planilla negra salieron a las calles para exigir nuevas elecciones. Hoy, de manera pues extraña, se convoca a una asamblea general en el auditorio de La Guetza. Desde muy temprano se concentraron ahí trabajadores sindicalizados, pero nos informan que no se llevó a cabo esta asamblea para elegir a sus nuevos dirigentes sindicales. Lo que sí hubo en ese lugar es un operativo de parte de la Policía Estatal y Protección Civil porque se preveía algunos incidentes de violencia. Qué bueno que no ocurrió esto. Lo que sí es cierto es que sigue en la incertidumbre este tema de la renovación en la dirigencia sindical de los trabajadores del gobierno del Estado. Por aquí tengo algunas fotografías que le quiero que vean y que tienen que ver precisamente con este tema de los sindicalizados, los burócratas del gobierno del Estado. Ahí están ellos en el Cerro del Fortín en espera de poder ingresar al auditorio de La Guetza, el operativo de la policía. Y bueno, Fidel Cruz Pinacho no se sabe dónde se encuentra porque dicen abandonó el auditorio de La Guetza y esto vino a cancelar toda intención de renovar a la dirigencia sindical de los trabajadores del gobierno estatal. Esto es lo que está pasando en este tema con los burócratas. Por aquí me llega también una serie de fotografías. Nos dice una persona que es trabajador del gobierno del Estado, dice parece que iban a reventar esta asamblea. Ya mandamos de todas maneras pedir un notario, pero la mayoría de los empleados ya estamos hartos. Dice al rato le paso copia de lo que está sucediendo en este auditorio, pero nos envía unas fotografías. No luce lleno el auditorio de La Guetza, sí, con una gran concurrencia, pero no se pudo llevar a cabo este proceso de elección. Y bueno, le anunciaba esta mañana que Sergio Marcos Lavariega, este guía de turistas que cumplió ya un mes ahí en el Zócalo de Oaxaca, viviendo en una casa de campaña, pues no ha tenido respuesta a esta demanda de justicia, un acto de negligencia médica que le afecta su salud. Hoy sabe qué es lo que hizo, pues salió de su casita de campaña y con una navaja se cortó las venas, las venas de la muñeca, se desangró. Y esto es solamente parte de la protesta que él está intensificando, porque no lo escuchan. Emprende una huelga de hambre de siete días y responsabiliza. Pues a las autoridades, tanto de la Fiscalía, de la Comisión de Arbitraje Médico y de la Defensoría de Derechos Humanos, de no atenderlo, de no actuar en contra del médico traumatólogo responsable que le provocó este daño en una de sus piernas, luego de sufrir un accidente automovilístico. Aquí estamos viendo el momento en que recurre a esta medida extrema. Qué lamentable que tengamos que ver este tipo de escenas en Oaxaca, qué lamentable que exista gente a la que no se le da esta atención, que hay instituciones que se muestran en algunos casos insensibles. Digo, hay una denuncia ya que él presentó ante la Fiscalía, pero parece que esta simple y sencillamente no prospera, no prospera la denuncia que ha presentado Sergio Marcos Lavariega. Él sabe de dónde viene, él viene de Huatulco y desde entonces está plantado ahí en el Zócalo de Oaxaca. También ahí en el Zócalo están plantados ya 30 jubilados y pensionados, pensionados, son profesores, por supuesto, que ya esperan el pago de su pensión. También están reclamando la entrega del dinero que les corresponde y que no les han otorgado. ¿Qué tal le fue de frío, auditorio? ¿Verdad que muy intenso? En la zona del Istmo de Tehuantepec, seis tráileres volteados por los fuertes vientos. ¿Qué tal le fue de frío, auditorio? Pues estas imágenes que vimos no son de Estados Unidos, no son de Canadá, ¿sabe de dónde son? Son de la comunidad de Arroyo Guacamaya, que pertenece a Teuco Pulco de Marcos Pérez y de esta zona de la Sierra Juárez, Ixtepeji. En estos lugares, pues, cayeron estas heladas. Un paisaje muy bonito, pero que sin duda le afecta a toda la gente de esta región. Afortunadamente, nos dice Protección Civil, este clima helado, frío, muy frío, ha pasado, está pasando ya. Hoy se espera que se eleve un poquito más la temperatura. De todas maneras, la recomendación es que salga usted abrigado, tome sus precauciones con los niños, sobre todo, cúbrales nariz y boca para que eviten enfermedades respiratorias. Ya sabe, los chiquitines y los adultos mayores son personitas muy sensibles, muy propensos a enfermarse rápidamente. Y, bueno, este ambiente frío puede provocar precisamente estos daños a la salud. Protéjalos, protéjase usted también, Auditorio. No salga sin su chamarra. A veces es preferible cargar que estar titiritando de frío. Me ha tocado ver mucha gente en la calle que sale como si fuera primavera, sin chamarra y con unas playeritas. Y, bueno, cuando ya empieza a enfriar el ambiente, pues, están pagando las consecuencias. Pues, Auditorio, estamos ya prácticamente llegando al final de este programa, Espacio Ciudadano. Atendimos temas importantes, temas vigentes, temas que están, como se lo comentaba, en la agenda local, temas que están provocando impacto a nivel social porque son temas que no se han resuelto y temas que están todavía ahí pendientes. Esperamos que lo más pronto posible se resuelva este tema de los empleados de los servicios de salud, se resuelva el tema de la universidad, se resuelva el tema del señor Sergio Marco Lavariega y que, bueno, esas organizaciones sociales como Antorcha Campesina y el Movimiento Unificador de Lucha Tricky, pues, dejen a un lado sus intereses muy particulares. Están aprovechando, eso hay que decirlo, esta temporada electoral que ya se avecina para darse a conocer. Y ya sabemos cómo accionan, cómo funcionan estas organizaciones sociales, Antorcha Campesina y el Movimiento Unificador de Lucha Tricky, que utilizan a la gente pobre como carne de cañón. El día 2 de febrero, advierten, van a salir nuevamente a las calles a protestar, a manifestarse. ¿Qué es lo que quieren? Pues lo de siempre, ya sabe usted. Así es como operan estas organizaciones en Oaxaca. Auditorio, llegamos al final de este programa. Lo invito para que en la siguiente emisión nos veamos aquí en punto de las 11.30 horas de la mañana. Viene un fin de semana a largo del primero de este año 2018. Nos vemos regresando. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!